El día de mañana pues primeramente Dios vamos a tener ese festival que ya es el tercer festival de la leche que pues mi papá Julio Torres Alegría que le dio goce verdad él empezó con este bonito festival como recordemos que el municipio de Andinicio es 100% agricultura y de ahí fue naciendo la idea de Don Julio Torres Alegría de hacer festivales de la leche pues mañana nosotros vamos a continuar, vamos a tener un bonito evento a partir de las 12 y media en adelante todos son bienvenidos al municipio pues ahí estamos con una buena seguridad y todo eso van a haber comidas de todo tipo derivado de la leche y pues los invitamos a que acompañen ahí al municipio y les digo no se van a llevar una mala impresión del municipio porque en seguridad estamos bien gracias a Dios tenemos una infraestructura muy bonita y pues la gente de Andinicio es calidad también así que nuevamente los invitamos a todo el pueblo de Yuzulután pues a donde lleguen estos medios verdad a que se acerque al municipio tenemos tres bellas islas, las pirrallas se batean en Rancho Viejo pues que también son de muy aprovechamiento para la vegetación que tenemos ahí los manglares son bien bonitos, ahí hay lanchas que pueden darle un vueltín ahí en las islas y pues como municipalidad también contamos con una bonita lancha y ahí están las órdenes también para ese bonito evento